cuidado con la trampa de las inmobiliarias fíjate el enchufe que guapo e incluso tiene toma de tierra es de los nuevos a veces te dicen instalación nueva e incluso si abres un enchufe lo puedes ver tienes ahí el cable de tierra bien puesto y todo pero ojo que los que estáis siguiendo este curso sabéis que el cable de tierra todavía no está conectado que eso es vamos a hacer hoy el libro de muerte si el tierra no está bien conectado en el vídeo de hoy vamos a hablar la importancia del toma de tierra como nos protege vamos a ver de dónde viene y a dónde va vamos a ver también la relación que tiene con el interruptor diferencial y por último vamos a ver cómo puedes tú saber si en tu casa tienes el toma de tierra bien puesto sin la necesidad de abrirlo todo para ver si está o no está el toma de tierra lo vamos a ver además sin precisar de aparatos extremadamente profesionales tipo teleurómetro no con algo mucho más sencillo lo vamos a ver también vale y quédate hasta el final del vídeo porque pondré un pequeño problema eléctrico al final a ver si eres capaz de solucionarlo venga empezamos muy buenas bienvenidos al canal son las piezas auténtico de gas y electricista y hoy estamos hablando del toma de tierra aquí ya podemos ver de dónde viene el toma de tierra de todos los enchufes tiene un toma de tierra pasan por su caja de empalmes hasta el cuadro general en su caja de empalmes pueden empalmarse con otros tierras pero siempre que sean de su mismo circuito luego cuando lleguemos al cuadro general por ejemplo este es un cuadro de electrificación básica en españa donde hay un mínimo de cinco circuitos 1 2 3 4 5 me acaban llegando cinco cables de tierra vale todo bien ordenadito vamos a hacer un ejemplo por ejemplo la línea 1 de iluminación tenemos cable de uno y medio con lo cual la sección del toma de tierra para la para el circuito de iluminación será de uno y medio vale cada toma de tierra será del mismo de la misma sección que su circuito por ejemplo el circuito 3 vitrocerámicas y encimeras se hace con un diámetro de 6 bueno con la sección de 6 milímetros cuadrados bueno pues el toma de tierra también será de sección de 6 milímetros cuadrados bueno y que se hace aquí nuevamente bueno ahora aquí ya sí que se juntan todos e incluso con el que va a salir que será del mismo de la misma sección generalmente que la cometida que hagamos en mi caso va a ser de 6 milímetros cuadrados pues el tierra será de 6 milímetros cuadrados todo esto se junta y en muchos casos con una regleta se deja juntito todo ahí y se va de la vivienda y a dónde va lo de la regleta es opcional lo puedes hacer mejor o peor esto es una cosa muy sencilla que se suele ver mucho pero pero hay diferentes maneras de hacerlo por ejemplo yo voy a utilizar estos tornillos que tengo a la derecha a la izquierda que me vienen en el cuadro ahora lo vamos a ver pero primero vamos a ver vamos a resolver vamos a explicar a dónde va el toma de tierra a mí me parece muy curioso porque este toma de tierra no va a la central eléctrica no normalmente sale de la vivienda o sale del edificio y en algún emplazamiento que el instalador haya visto bien bueno va a clavar una pica de metro y medio o dos metros de cobre macizo la va a meter ahí en el suelo la va a clavar hasta el fondo y el cable de tierra se junta con esa pica y esto es por seguridad y ahora para entender la importancia de todo este circuito de tierra vamos a ver qué es lo que pasa aquí en la salida del enchufe y los electrones mira fijaros cuando salimos de un enchufe en el macho este la clavija tiene tres tomas no fase neutro y tierra pasan los tres cables de fase neutro y tierra por aquí y se meten por ejemplo en este caso un microondas vale que desmontado y ahora fase y neutro se van a hacer su función para que funcione pero el tierra que es este de aquí fíjate dónde va lo está viendo si es que no va a ningún sitio se mete aquí con un tornito en la chapa del electrodoméstico y por qué pasa es es curioso no aparentemente no sirve para nada bueno curioso o interesante pero fíjate qué es lo que pasa que sí si el microondas algún día por error empieza a pasar la electricidad a la carcasa oa las partes metálicas del mismo microondas cuando nosotros lo tocamos atrás vaya chispazo nada y eso duele y ojo es peligroso si ponemos el toma de tierra bien conectado hasta la tierra este exceso de tensión se va a ir por ese toma de tierra se va no por el cuerpo humano vale y ahora vamos a ver la relación que tiene esto con el interruptor diferencial que tiene relación bueno y antes de ver eso vamos a montar los tierras no bueno solo un detalle cuando hablamos del cable de tierra dentro de la vivienda hablamos de cable de protección pero nos referimos al mismo al amarillo verde vale ya tenemos aquí el cable de tierra bien montado vale los cables aquí a la derecha los que no me han caído a la derecha un puente de derecha a izquierda y este sería el que sale que se va a la pica a la tierra vamos a acordar de sobretensiones hemos sacado su cable de tierra que también viene aquí oye habrá visto este vídeo hablando de sobretensiones no ostras si no lo has visto vete corriendo a verlo está muy bien explicado como montaron sobretensiones en más como hacer un cuadro eléctrico guapo guapo como éste venga seguimos hablando con el tierra y que hemos hecho porque estamos hablando de un cuadro de prácticas no podemos conectar el tierra no sí que podemos bien hemos sacado un cable directamente a un enchufe que yo ya sabía que tenía tierra y ahí mismo lo empalmamos con un cocodrilo como queramos vale veamos ahora la relación entre el interruptor diferencial y el cable de protección el interruptor diferencial tiene los tiempos de salto por normativa todo eso ya está delimitado pero el interruptor diferencial no saltará en el tiempo que tiene que saltar si la calle de protección no va a la tierra física por ejemplo si un electrodoméstico tiene una avería y está electrocutado y deriva a tierra este va a detectar esa diferencia de tensión de entrada y salida y va a saltar correctamente mira esto lo vamos a entender ahora muy fácil con una prueba que vamos a hacer vamos a provocar un salto de diferencial con el tierra conectado en tierra y veremos lo bien que responden y luego vamos a intentar hacer el salto diferencial conectando el tierra en algo que yo me encontró mucho en la obra que mucha gente dice yo el tierra lo pongo aquí y ya estoy tranquilo seguro pero ya lo vamos a ver aquí ahora a ver si realmente eso funciona o no funciona venga vamos a provocar una pequeña fuga vamos a provocar una pequeña fuga con una simple bombilla de 220 voltios normal y corriente vale hemos puesto fase neutro si esto lo conecto en fase y neutro funcionará no y luego aquí entra un juego una teoría que si alguien no la sabe la tenéis que aprender de memoria que es que entre la atención que nos vamos a encontrar entre fase y neutro será siempre de 230 voltios entre fase y tierra 230 voltios también y entre neutro y tierra cero o muy cercano al cielo si ponemos esto entre fase y neutro pues tiene que funcionar no me pongo aquí el fase pongo neutro y funciona perfectamente pero qué pasa si ahora meto el neutro en la tierra no va a retornar por aquí con lo cual éste va a saltar porque dice wii hay una tensión que está yendo por otro lado para moverlo ahí vemos cómo salta de venga lo volvemos a probar para que lo veáis vale podemos ser la fase con el fase y el neutro en vez de ponerlo en el neutro lo vamos a poner en el tierra puedo ver cómo salta perfectamente ahora mi cable de tierra está conectado en un toma de tierra donde hay tierra pero qué pasa si ese cable de tierra lo cambiamos a una valla una tubería o una pared cosas así vamos a verlo cable de tierra vamos vaya bastante grande vamos a ver salterá igual o no vamos a ver y hacemos lo mismo ponemos entre la fase con el fase y el neutro el retorno no voy a poner nuestro si lo pongo neutro funciona perfectamente pero qué pasa si lo pongo en tierra lo tengo puesto en tierra pero no salta así que eso no funciona peligro la tensión se está yendo al tierra y el tierra está en esa valla quieres tocar la valla a ver qué te pasa no lo pruebes y estas pruebas que estoy haciendo aquí tampoco las pruebes ya las pruebo yo por ti para eso lo hago yo llegados a este punto ya solamente nos falta saber cómo podemos nosotros saber si en casa tenemos toma de tierra bien conectada o no esto lo vamos a hacer aunque el mundo del tierra aunque el tema del tierra dentro de la electricidad es un mundo complejo por ejemplo antes de empezar a edificarse un edificio ya se plantea y se prepara el terreno nosotros lo vamos a hacer de una manera muy sencilla con un simple teste en mi caso voy a utilizar una pinza amperimétrica que me mola un montón y me acabo de comprar si quieres conocerla un poquito más abajo en la descripción del vídeo te explico un poco por qué me ha gustado bueno vamos a vamos a hacer una serie de mediciones que si estas mediciones salen estandarizadas podríamos llegar a la conclusión de que el toma tierra está bien conectado y si estas mediciones no salen según lo que deberían salir podríamos llegar a conclusión de que algo pasa con ese cable de tierra vamos a verlo aquí entra en juego una teoría que tenemos que aprendernos de memoria entre fase y neutro tendremos 230 voltios la tensión del país entre fase y tierra deberemos tener lo mismo y esto sería un indicativo de que la toma de tierra está bien conectada de todos modos hacemos una tercera comprobación que es entre neutro y tierra y nos tiene que dar un valor muy cercano al cero todo esto indicaría que el toma tierra está bien conectado y corroboro que está bien conectado porque ahora lo tengo conectado en una toma tierra real ahora vamos a hacer la prueba conectando el tierra en la valla y vamos a ver qué valores nos da vale ahora tenemos el tierra conectado en la valla entre fase y neutro tenemos los 230 voltios pero en el momento que pasamos a fase y tierra ya el valor se ve alterado 128 voltios algo pasa ahora volvemos a poner el neutro en su sitio y probamos neutro y tierra y tenemos también 104 voltios vale así que esto de conectar el tierra en cualquier sitio no se puede hacer si estas mediciones salen alteradas en tu casa y no das con la tecla avisa un electricista que te lo venga a mirar y lo solucionas porque es un tema serio bueno gente pues hasta aquí el vídeo de hoy que vamos a hablar en el próximo vídeo vamos ya estáis viendo que la edición no es un juego que es peligrosa así que en el próximo día hablaremos de algunos tips de seguridad que hay que seguir a la hora de trabajar con electricidad vale y te dejo un problema a ver si eres capaz de solucionarlo suscríbete si aún no lo has hecho dale al me gusta y nos vemos en el próximo vídeo acudes a casa del cliente porque se queda sin luz y te encuentras que lo que salta es el interruptor diferencial que podría estar pasando a una derivación a tierra de una sobrecarga c un cortocircuito 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 7 6